Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia número 15 sobre vulneraciones de derechos humanos y colectivos contra pueblos indígenas en Ecuador. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas, son varias, no las voy a mencionar. A medida que ustedes vayan haciendo uso de la palabra se van presentando. Tal como dijo Leonardo, la sociedad civil tendrá 20 minutos para hacer su presentación, luego el Estado otros 20 minutos, luego la comisión y luego tendrán un derecho a réplica cada parte por 12 minutos. Quiero darle la bienvenida a todos y todas, quiero darle la bienvenida muy especial a los representantes de los pueblos indígenas que hoy día nos acompañan, además de las organizaciones de la sociedad civil. Veo que hay varios que están conectados desde los distintos territorios, así que les doy la bienvenida. La bienvenida también a la representación del Estado de Ecuador. Muchas gracias por estar también presente en el día de hoy. En esta audiencia me acompañan, bueno, yo soy Antonio Rejola, vicepresidenta y comisionada relatora por Ecuador, pero además relatora por los pueblos indígenas, y me acompañan en esta audiencia la comisionada Arozemena, Esmeralda Arozemena de Troiño, que fue hasta el año pasado relatora por Ecuador también, la comisionada Flavia Piovesan, que es la segunda vicepresidenta, y la comisionada Yurisa Mantilla, está más nuevita, nos está acompañando además la relatora Derecho Económico, Sociales Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, y en su primer día de clases, como dicen, está acompañándonos el nuevo relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, él acaba de asumir hoy día, así que está en primer día de colegio, como dicen, estrenándose, pero ya su segunda audiencia entiendo, así que en el día de hoy. Junto con el equipo, cierto, comisionadas y comisionadas y los relatores especiales, está también el equipo de la Secretaría Ejecutiva que nos acompañan, y entiendo, pero no la veo, pero en algún momento se nos unirá la Secretaría Ejecutiva Interina, no sé si está o no. Presente. Ahí está, ahí está, María Claudia Pulido, así que ese es de parte del equipo, y todo el equipo que hace seguimiento tanto a la situación de derechos humanos de Ecuador, como también las situaciones de pueblos indígenas, tenemos a los especialistas acompañándonos en esta audiencia. Bienvenidos de nuevo a todas y todas, y voy a insistir entonces con el tiempo, ustedes ven que en la pantalla hay un relojito, ahí va a empezar a correr el tiempo cuando empiecen ustedes a hablar, cuando les queden cinco minutos, yo solamente les voy a decir cinco minutos, mi idea no es interrumpirlos, pero simplemente un avisito para que sepan que se les queda solo cinco minutos de tiempo. Entonces vamos a, voy a dar entonces la palabra a la representación de la sociedad civil, les pido que por favor, a medida que vayan haciendo, se vayan presentando, señalen a qué organización pertenecen y su nombre. Muchas gracias. Gracias. No sé, no sé, Brian, no sé si esto tiene audio, porque no se escucha audio. Sí, ahí me escucha, disculpas. Ah, ahí sí. Ah, perfecto. Bueno. Señores comisionados, comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, delegados y delegadas del Estado ecuatoriano, colegas, compañeros, reciban un cordial saludo a nombre de los peticionarios de la audiencia sobre la vulneración de derechos humanos y colectivos contra pueblos indígenas en Ecuador. La presente audiencia fue solicitada con el objetivo de visibilizar la grave situación que afrontan los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en el contexto de la pandemia del COVID-19, dadas las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso general a bienes y servicios públicos y por el aislamiento geográfico que tienen en sus territorios. Brindaremos información con este propósito, tomando especial atención la situación de las poblaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Destacaremos que, a más de estos factores, hubo un avance progresivo de actividades distractivas que en el contexto de la pandemia han significado una doble amenaza para los pueblos indígenas, sin que existan garantías estatales para preservar sus derechos humanos y colectivos. En la búsqueda de exigir el cumplimiento de estos derechos a través de vías constitucionales, se vio imposibilitada por faltas de garantías al debido proceso de los operadores de justicia, lo cual fue oportunamente denunciado a las autoridades sin obtener respuestas adecuadas. Con las disposiciones que tendrán a lugar, evidenciaremos que el Estado ecuatoriano, lamentablemente, ha fallado en cumplir con su obligación de presentar atención especial a las necesidades e impactos del COVID-19 en los pueblos indígenas que constituyen un grupo de riesgo. Iniciaremos nuestra presentación con un video y quisiera solicitar a la comisión también ponerles en su conocimiento que nuestro petitorio lo haremos en el momento de la réplica para hacer un mejor uso de nuestro tiempo. Muchas gracias. Podemos dar paso al video. Estimados y estimadas comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos vivido el abandono total del Estado ecuatoriano. El Estado no ha cumplido con su obligación de prestar atención especial a las necesidades e impactos de la pandemia a los grupos de mayor riesgo como somos los pueblos indígenas. Pero nosotros seguimos sin atención del gobierno ecuatoriano porque nosotros hemos hecho una demanda de medidas cautelares para que nos atiendan en nuestras comunidades. No hemos sido incluidos en la elaboración de respuestas a la pandemia. A pesar de únicamente manifestar que queremos participar en la elaboración de políticas y protocolos que sean culturalmente apropiados, pero no los han hecho, hemos enfrentado la pandemia solo. Hemos generado las respuestas que han estado a nuestro alcance para salvar a las vidas de nuestra gente y proteger nuestro territorio. El virus sigue matando. Seguimos sin atención de salud, agua, alimentación y saneamiento. La pandemia nos deja más vulnerables a otras amenazas, especialmente cuando el Estado está ausente. Hemos sufrido inundaciones sin precedentes con la pérdida de nuestras casas, nuestros cultivos, nuestros enseres, escuelas y fuentes. Las petroleras, mineras y madereras siguen operando, destruyendo nuestros ríos y territorios. Sin tomar precaución, pueden ser focos de contagio para nuestras comunidades y para los pueblos en aislamiento voluntario. En la frontera, el conflicto armado y narcotráfico nos siguen aterrorizando. La justicia y el debido proceso siguen obstaculizados. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de mitigar la situación sanitaria, proteger y garantizar nuestros derechos en contextos extractivos, transfronterizos y de aislamiento voluntario, de garantizar nuestra participación en la creación de respuestas culturalmente adecuadas. Pero el Estado nos ha dejado solos. Esperamos que el Comisión y el Estado ecuatoriano nos escuchen. Exigimos que tomen acción urgente porque nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra vida está en gratisimo obiettivo. Muy buenas tardes con los comisionados, con todos los participantes. Mi nombre es Andrés Tapia. Soy dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFEÑAE, y voy a hablar sobre los impactos de la pandemia sobre los pueblos indígenas en situación especial de vulnerabilidad. Donde tenemos que, de manera general, la tónica general que hemos enfrentado a las organizaciones y los pueblos indígenas ha sido la respuesta tardía y la ausencia de ayuda humanitaria por parte del Estado, lo que incluye principalmente la entrega de alimentos de manera oportuna, adecuada y de manera suficiente durante el transcurso de la pandemia. Con ello, no se ha garantizado nuestro derecho a una alimentación nutritiva y sobre todo culturalmente adecuada a la realidad y particularidad de las comunidades amazónicas. Por otro lado, no se ha provisto de insumos de bioseguridad, por lo que no se pudieron crear los cercos epidemiológicos efectivos que impidan la propagación de la pandemia hacia otros territorios, siendo todos los territorios indígenas afectados. A lo cual se suman las grandes limitaciones de acceso a una atención médica para prevenir y evitar la propagación del virus por falta de una infraestructura hospitalaria adecuada y en los subcentros de salud desprovistos de insumos médicos y sanitarios. Tampoco se ha integrado al registro oficial criterios o datos desagregados para determinar el número de contagios en comunidades indígenas por nacionalidad y por territorio. Por esta razón, la CONFEÑAE, con el apoyo de distintas entidades y también de las unidades, hemos implementado un propio sistema de registro y monitoreo del impacto de la pandemia en territorios indígenas para contar con datos desagregados por nacionalidad, de los cuales, hasta la fecha de hoy, hemos podido registrar de manera oficial a través de pruebas PESERES el número de 3,055 casos positivos, 49 fallecidos por COVID y 54 fallecidos con sintomatología de COVID en un impacto total de al menos 10,000 comuneros indígenas afectados con un porcentaje de 60% de contagio comunitario, alcanzando incluso en algunas comunidades hasta el 80% de contagio. Es decir, que hay un alto número de contagios no detectados por la falta de pruebas PESERES, lo que corrobora un subregistro del número real de contagios. Por tanto, mucha de nuestra población podría estar expuesta a más contagios sin haberse tomado las medidas adecuadas para mitigar sus impactos. Por otro lado, hemos advertido una falta de participación de los pueblos indígenas en la elaboración de las respuestas sanitarias, sobre todo de manera tardía, ya que la garantía de la salud integral suponía la concertación y coordinación con las organizaciones indígenas para implementar o emprender las acciones culturalmente apropiadas para evitar que el COVID-19 llegue a las comunidades para la detección temprana de los casos y para la reducción de la mortalidad. Sin embargo, nuevamente, la acción oportuna desde la parte organizativa es la que ha permitido hacer este control, más no una respuesta oportuna y al momento necesario por parte del Estado. Sobre todo, el Comité de Operaciones de Emergencia COE no han desplegado los mecanismos de coordinación adecuados con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, solo recientemente nos han invitado a participar, pero cuando ya la situación de la pandemia se había desbordado en la región amazónica. Hubo una ausencia de una estrategia de comunicación e información culturalmente adecuada en las lenguas propias y por canales eficientes a los cuales pueda acceder nuestra población geográficamente distante sin acceso a la telefonía móvil, fija, al internet, a la televisión o incluso a la energía eléctrica, por lo que más bien nuevamente nosotros como organizaciones fuimos quienes generamos una campaña informativa y preventiva en lenguas originarias para informar y dar a conocer la situación en las comunidades. Por otro lado, también hemos visto muchas afectaciones a las personas de las nacionalidades indígenas en contexto urbano, ya que hay una población urbana que se encuentra fuera y distante de su territorio ancestral por las razones de desplazamiento socioeconómico. que además enfrentan desafíos por la previvencia cultural y en su mayoría se encuentran en condiciones económicas precarias o de pobreza. Esto genera que se vean presionados a retornar a sus territorios durante la emergencia más álgida que se vivió, lo que implica graves riesgos de expansión de la pandemia. Y sin embargo, estos grupos asentados cerca o en las periferias de las ciudades o dentro de las ciudades no han recibido una respuesta efectiva por parte de los gobiernos y los gobiernos locales tampoco y las acciones de atención siguen siendo o han estado desarticuladas y han carecido de un enfoque diferencial necesario para atender esta crisis. Y hasta la fecha no se han desarrollado protocolos o procedimientos que permitan atender de manera diferenciada a esta población. Finalmente, esta situación de pandemia se ha sumado tanto a la persistencia del extractivismo cuanto a los desastres naturales que hemos enfrentado en la región amazónica, lo que nos habla de una triple condición de pandemia. Entre los meses de marzo, abril y mayo, varios pueblos y nacionalidades se vieron, nos vimos afectados por la creciente de los ríos y la inundación de comunidades enteras que perdieron su infraestructura comunitaria, escuelas, puentes, sus hogares y las fuentes de alimentación tradicionales. De manera, las comunidades de la cuenca del Bogonaza en la parroquia Sarayacu, en la provincia de Pastaza y de la cuenca del río Yaupi en la provincia de la Morona Santiago tuvieron esta afectación con niveles de crecimiento histórico de los ríos que los afectaron. Pese a los múltiples pedidos de apoyo frente a esta emergencia humanitaria por la que atravesaron las comunidades, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos nuevamente tuvo una respuesta insuficiente, tardía y poco efectiva para cubrir todas las necesidades que existieron y todavía persisten en estas comunidades, aumentando la situación de vulnerabilidad y riesgo de los y las afectadas. Las propias comunidades nuevamente han tenido que acudir a sus propios mecanismos de gestión para brindar la ayuda humanitaria a los afectados. Todo lo que estoy exponiendo nos da cuenta de la triple condición de pandemia que hemos venido denunciando desde un inicio de la emergencia sanitaria y que sumado a los procesos extractivos que han continuado en nuestros territorios nos pone ante una situación de triple vulnerabilidad, sobre lo cual mis compañeros van a continuar la exposición en los próximos minutos de intervenciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes señores comisionados de la Comisión Interamericana. Soy Tupac Viteri Hualinga, presidente del pueblo originario de Kichu de Sarayaco. Quiero informar a la comisión el avance del extractivismo en nuestros territorios en tiempos de pandemia. A pesar que los pueblos indígenas hemos y venimos enfrentando la pandemia del COVID-19, aparte hemos sido víctima de una serie de violaciones hacia nuestros derechos, en particular del extractivismo, la marginación y la desatención. No ha existido ninguna política estatal que garantice nuestros derechos en estos tiempos difíciles. La operación minera y la operación petrolera y maderera ha continuado sin detenerse en nuestros territorios. Tal es el caso del derrame del crudo en el norte, cerca de 15,800 barriles de petróleo que se derramaron en el río Coca, avanzando hasta el Napo y ocasionando grandes impactos ambientales y culturales, afectando el consumo del agua, la pesca, elementos vitales de estos pueblos para subsistir. Ante esto, hemos pedido medidas cautelares a la comisión y esperamos alguna pronta respuesta. Los pedidos de auxilio a las instancias estatales no son suficientes. La justicia no es justa para los pueblos indígenas. Todo responde y favorece a los intereses económicos del Estado. No ha existido ninguna medida efectiva para proteger a los pueblos y sus territorios en estos tiempos de crisis. Es más, la actitud del gobierno ha sido lo contrario. Aprovechándose de esta crisis, por ejemplo, han hecho el decreto 1017, la declaración del extractivismo como actividades esenciales y estratégicas para enfrentar la pandemia. El otro, el avance del reglamento de la consulta para la minería que se prevé legitimar por vía decreto una clara violación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaco. No ha existido ninguna participación de los pueblos indígenas para la elaboración de reglamentos para la realización de leyes sobre los cuales van a afectar a los pueblos indígenas. Mucho más cuando desacata una disposición de una comisión internacional, por ejemplo, la resolución 01-2020. Es preocupante para nosotros todo este tipo de vulneraciones, el avance de actividades extractivos en territorios indígenas ha puesto en gran riesgo la vida de nuestros pueblos. Esperamos algún pronunciamiento favorable en función del derecho que nos asiste como pueblos para que nosotros podemos vivir tranquilos en nuestros territorios. Muchas gracias, señores comisionados. Buenas tardes, señores comisionados que están escuchando esta tarde. Mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy mujer waurani. A nombre de la nacionalidad waurani, les saluda. Le voy a dar un testimonio que nosotros durante la pandemia hemos vivido como pueblo waurani. El gobierno de Estado ecuatoriano no se respetó a nuestro territorio. Normalmente, en empresa petrolera estaba trabajando, operando, como que si no pasara nada en nuestro territorio. Ahí fue el primer contagio que se contagió waurani en presencia donde está trabajando petrolera. Aún más, nuestro hermano como Tarmenán y Tagheri viven, ahí es un riesgo vida para los voluntarios y para los pueblos waurani. Y nosotros, para que cumpla el gobierno ecuatoriano, hemos hecho una medida, medidas cautelares al Ministerio de Salud Pública y a eso no se ha cumplido hasta el momento. Y también vemos que también nuestros pedidos no han cumplido, los mías también, que pedimos que nos ayude, tampoco no ha cumplido. Solo ha dado durante meses, demorando mucho tiempo que se debe demorar, dieron un solo equipo. Hasta el momento en territorio waurani donde estamos viviendo, no se ha respetado. Por eso, nosotros estamos exigiendo a ustedes, comisionados, que tienen que aceptar nuestra medida, nuestro pedido para proteger nuestra vida al territorio waurani, tanto al hermano Tagheri, Taromenani, que están en riesgo en la vida. Si ustedes no se ponen a trabajar, nosotros creo que como waurani vamos a hacer rebeldía para parar, que respeten nuestro derecho, nuestro territorio es nuestra decisión, nuestro territorio no está de venta, porque estamos, nosotros defendiendo por miles de años, seguimos la vida a riesgo. El Estado no está garantizando nuestra vida. Por eso, estamos exigiendo que ustedes escuchen, que respeten, que pongan a hacer accionar ante el gobierno ecuatoriano. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Soy Justino Piaguaje, presidente de la nación originaria Cicopain. En esta ocasión hablaré sobre la situación que enfrentamos los pueblos indígenas transfronterizos, incluidos los Sionas, Jofán y Agua. Los Cicopain estamos asentados en la frontera con el Perú, Mientras que los hermanos Sionas, Hawaico Fan se ubican en la frontera con Colombia. Los Cicopain, al igual que los Sionas, somos una nacionalidad en riesgo físico y cultural, entre otros hechos, por nuestra escasa demografía. La vida en zona de frontera nos genera mayores riesgos por la ausencia estructural de los Estados, la militarización inconsulta y permanente en nuestros territorios, así como por la presencia y control que ejercen los grupos de actores armados al margen de la ley. En el marco de la pandemia del COVID-19, esta situación se ha vuelto mucho más crítica por varias razones. Uno, los Estados jamás concertaron los procedimientos para la atención a nuestras comunidades transfronterizas. Al contrario, cerraron y militarizaron las fronteras sin prever ningún tipo de plan de atención a estas comunidades, imposibilitando e impidiendo realizar acciones de solidaridad entre las familias y comunidades de las nacionalidades al otro lado de la frontera. Asimismo, concentraron esfuerzos en garantizar en el transporte de petróleo, habilitando las fronteras para ese fin. Dos, en los tres países, Colombia, Perú y Ecuador, tuvimos una respuesta inoportuna y tardía por parte de los ministerios de salud pública, particularmente en el caso de Ciecovain y en Ecuador los primeros casos de sospecha se dieron a mediados del mes de marzo hasta que nuestro primer abuelo falleció el 14 de abril, un mes después de los primeros casos de sospecha. Los médicos que valoraban decían que eran una amigdalitis o una neumonía y que no eran casos de preocuparse. Luego de la toma de muestra, los resultados demoraron en llegar alrededor de 15 días, permitiendo que la enfermedad propague de manera acelerada. Como consecuencia de aquello, tuvimos la muerte de cuatro personas, tres de nuestros abuelos y un docente. Tres, los Ciecovain y Siona tuvimos que autogestionar insumos y logística necesaria para que los médicos del sistema de salud pública puedan desarrollar diagnóstico con PCR y en varios casos tuvimos que gestionar con ONG y universidades privadas para el desarrollo de testigos masivos, entrega de medicamentos, tanques de oxígeno y atención en territorio. Cuatro, debido a la falta de protocolos culturalmente adecuados, la atención en el sistema de salud generó desconfianza y temor. Las personas atendidas en hospitales públicos pedían la salida y abandonaban los servicios. En el caso de Ciecovain, varias familias decidieron adentrarse a las profundidades de nuestro territorio ancestral para salvar sus vidas. Allí sufrieron hostigamiento por parte de terceros ocupantes ya que hasta la fecha el Estado no ha garantizado la formalización de nuestro territorio. Cinco, en temas relativos a acceso a educación o al acceso a mínimos vitales de subsistencia alimentaria tampoco ha existido respuesta estatal salvo contadas excepciones. Los niños han quedado fuera del sistema escolar por falta de acceso a tecnología e internet. Para las comunidades cuyos recursos de caza, pesca y recolección se han visto disminuidos por petroleras, palmicultoras o terceros ocupantes y que dependen de alimentos procesados se vieron impedidas de acceder. Se han agravado condiciones de malnutrición y desnutrición y no han recibido ningún tipo de atención estatal. Seis, frente al escenario de desatención estatal y atención tardía y sin pertinencia cultural decidimos implementar acciones propias tanto en el despliegue de guardias indígenas, protocolos de control territorial, búsqueda y preparación de medicina ancestral, buscando alternativas de movilización para hacer llegar esta medicina a pueblos hermanos cuyos territorios están militarizados o impedidos de circulación por el cierre de frontera. Siete, en el caso de nuestros hermanos Sionas y Aguas que viven en la frontera con Colombia, todo lo anterior se complejiza con la presencia y accionar de actores armados que han impuesto medidas adicionales de confinamiento, restricción de movilización y amenaza de muerte a quienes resultan contagiados. Adicionalmente se ha dado un notable incremento en actividades vinculadas al cultivo y transporte de coca para fines ilegales. Sobre estos hechos, los hermanos Sionas de Uisuyá han solicitado medidas cautelares a la CIDH sin tener respuesta hasta la fecha. Ocho, la pandemia permitió evidenciar una profundización de la situación de riesgo y la ausencia de políticas públicas eficientes, accesibles y adecuadas. Lo único que los estados han hecho con el abuso del estado de excepción es ahondar en la militarización de territorios y el desarrollo de las actividades extractivas. Muchísimas gracias. Ya estamos, terminaron porque estamos sobre el tiempo. Ok, terminaron. Ya, bueno, ok. Ya, le voy a dar. Comisionadas, hemos terminado nuestra presentación y muchas gracias por habernos permitido extendernos un poco. Como le decía, el petitorio lo haremos en el momento de la réplica. Muchas gracias. Perfecto. Como no los quise interrumpir la presentación pero tuvieron dos minutos extras, por lo tanto el estado también ahora si así lo desea podrá exponer durante veintidón minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde la ciudad de Quinta. Un saludo especial a la comisionada Esmeralda Rosamena de Truitiño, a la relatora secretaria ejecutiva adjunta Antonio Rejola también vía María Claudia Pulido un saludo desde la capital de mi calidad de subsecretaria y asuntos multilaterales A ver Vicecanciller disculpe es que sabe que hay como una interferencia y no se le escucha bien Pero ahí no Ahí está bien Pero ahí está bien No le gusta la mascarilla al audio parece Sí Como aquí tenemos alguna gente en el salón las reglas de bioseguridad Pero bueno voy a tratar de hablar para que no afecte esta situación Como les decía después del saludo a muchas caras conocidas en mi calidad de subsecretaria de asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Agradezco la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Ecuatoriano para participar en esta audiencia temática de carácter general en el marco de COVID-19 solicitada por un importante grupo de representantes y organizaciones indígenas comunitarias sociales y de protección de derechos humanos a quienes les expreso mi respetuoso saludo El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud declaró a COVID-19 como una pandemia global Esta pandemia provocó que los ingresos externos del Ecuador colapsen por la caída del precio del petróleo y de sus principales exportaciones tanto de productos como de servicios tales del caso del turismo Igualmente la reducción de las remesas tuvo un impacto negativo en la economía y en el flujo de liquidez El impacto en las empresas también fue muy significativo a lo que se sumó el desastre natural ocurrido en la provincia de Sucumbíos el 7 de abril del 2020 que afectó la operación del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del oleoducto de crudo pesado con graves consecuencias en el tejido económico y social el mismo día de la declaratoria de pandemia pandemia global por parte de la OMS el gobierno determinó el estado de emergencia sanitaria en el sistema nacional de salud que dio paso a la activación del comité de operaciones de emergencia COE nacional para la coordinación de las actividades derivadas de esta situación desde entonces se ha procurado que las resoluciones emitidas por el COE tengan una perspectiva intercultural a fin de atender los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades también debo anotar que el Ecuador fue el primer país en América Latina y el Caribe que implementó en forma inmediata y articulada un plan de emergencia con un enfoque integral para enfrentar la crisis sanitaria que considera el impacto diferenciado que esta pandemia tiene en los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad por razones de bioseguridad en el salón Los Próceres en este lugar donde ustedes nos ven ahora fue el lugar que el año pasado acogió a representantes regionales para la conmemoración de los 50 años de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por cierto compartimos con muchos de ustedes su presencia aquí en la ciudad de Quito y en Cancillería se encuentran como digo en este salón los próceres los representantes del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Derechos Humanos quienes a continuación realizarán presentaciones de 10 minutos cada uno posteriormente para el resto del tiempo de la audiencia en función de la materia que se solicite abordar podré solicitar a los representantes de la delegación oficial que hagan uso de la palabra de esta forma con la anuencia de la CIDH en este momento intervendrá el señor subsecretario nacional de promoción de la salud e igualdad del Ministerio de Salud Pública doctor Eduardo Sea luego de lo cual hará también por 10 minutos el señor Luis Maldonado subsecretario de nacionalidades pueblos y movimientos sociales de la Secretaría de Derechos Humanos dicho lo cual doctor Sea subsecretario nacional de promoción de salud de igualdad del Ministerio de Salud Pública tiene usted la palabra muchas gracias muchas gracias señora embajadora muy buenas tardes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todos quienes asisten a esta audiencia temática un abrazo fraterno y cordial a los compañeros de pueblos y nacionalidades de mi país Ecuador es un país multietnico y pluricultural conforme lo consagra la constitución étnicamente se estima que el 65% es mestiza 25% indígena 5% blanca y 5% es afroecuatoriana agrupada en 14 nacionalidades y 19 pueblos con vuestra venia permítanme priorizar en honor al tiempo exponer siete pilares fundamentales de intervención durante la pandemia que nos agobia ya lo dijo la señora embajadora somos el primer país en América Latina y el Caribe que implementó en forma inmediata y articulada un plan de emergencia con un enfoque integral para enfrentar la crisis sanitaria dentro de este primer pilar voy a presentar dos lineamientos que son relevantes uno la elaboración de un protocolo de pertinencia intercultural para la prevención y atención del COVID-19 en pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas y montubias dos la elaboración y difusión de mensajes con enfoque intercultural en las diferentes lenguas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador dentro del primer lineamiento que tiene como objetivo guiar la intervención de los equipos de salud con la población con las diversidades étnicas desde el enfoque intercultural este documento se desarrolló en un proceso que involucró varios momentos siendo el primero la construcción de una propuesta base es importante mencionar que este primer momento tuvo el acompañamiento técnico de la organización panamericana de la salud y la participación de las diferentes instancias técnicas del ministerio y del seguro social campesino en un segundo momento se produjo la presentación de un protocolo para la cual se convocó a la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador CONAIE a la confederación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negras PENOSIN al pueblo montuvio del ecuador a la coordinadora nacional de organizaciones de mujeres negras CONAMUNE y la confederación nacional afroecuatoriana CNA participaron de esta convocatoria a través de sus delegados la confederación de pueblos y nacionalidad quichua del ecuador ECUARUNARI organización regional filial de la CONAIE la confederación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negras FENOSIN el pueblo montuvio del ecuador y la coordinadora nacional de mujeres en un tercer momento se convocó a una reunión extraordinaria a los representantes de pueblos y nacionalidades para la presentación de la propuesta que fue remitida finalmente al comité de operaciones de emergencia a nivel nacional un cuarto momento ha llegado y en esta vez el COE convoca a los representantes nacionales y regionales de pueblos y nacionalidades del ecuador antecitados con el fin de realizar un análisis del documento borrador presentado finalmente se llegó a un feliz término con la validación y aprobación por la mesa técnica de trabajo del COE nacional el 24 de julio del 2020 permítame expresar y exponer que este protocolo cuentan con líneas estratégicas son seis líneas estratégicas las que se han marcado siendo las siguientes una un mecanismo de coordinación planificación y monitoreo dos comunicación de riesgo tres vigilancia epidemiológica cuatro provisión de servicios de salud esenciales del primer nivel de atención cinco respuesta ante situaciones especiales de pueblos y nacionalidades seis lineamientos para inclusión social económica y asistencia humanitaria en comunas comunidades barrios y o recintos de pueblos y nacionalidades dentro dentro de este mismo pilar y contemplando un segundo alineamiento consta la difusión de mensajes con enfoque intercultural en las diferentes lenguas que conllevan la difusión de mensajes claves indicaciones para prevenir el contagio mitos y verdades sobre el coronavirus mensajes para redes sociales cuñas de audio difusión total de cartillas en seis idiomas ancestrales y cuñas en doce idiomas que se pueden ser visualizadas en google drive aparte de la promoción de vocerías de mensajes para la comunicación interpersonal y comunitaria un segundo pilar de los siete hace referencia la garantía de acceso a los servicios de salud tanto por casos relacionados por la pandemia cuanto por el resto de las morbilidades que afectan a pueblos y nacionalidades desde el primer nivel de atención del ministerio de salud pública a nivel nacional y a pesar de las circunstancias se han mantenido los servicios de emergencias triaje identificación de sintomáticos respiratorios conformación de equipos de pronta respuesta ante casos sospechosos realización de cercos epidemiológicos atención médica psicológica y odontológica vacunación e inmunizaciones control y seguimiento a grupos prioritarios y vulnerables toma de muestras de laboratorios visitas domiciliarias trabajo comunitario en promoción y prevención de la salud control vectorial contingencia en lugares requeridos entre otras actividades esenciales tercer pilar hace referencia a las atenciones de emergencia suscitadas en las comunidades de difícil acceso y en especial en las zonas 2 y la zona 3 donde se encuentran las comunidades de la nacionalidad waurani de contacto reciente para tal propósito se ha generado una articulación con la organización de la nacionalidad waurani del ecuador a fin de coordinar acciones y responder a las necesidades de las comunidades especialmente las de difícil acceso en este momento es importante agradecer la intervención oportuna brindada por la nacionalidad waurani del ecuador al ministerio de salud incluso con el apoyo logístico y de pruebas rápidas y pcr para sus comunidades aparte de las ofrecidas por el ministerio de salud un cuarto pilar corresponde al trabajo permanente de forma intramural y extramural brindada por los servicios para una atención integral y específicamente sobre esta pandemia en este punto quiero referirme especialmente a la coordinación zonal 1 donde la unidad de promoción de la salud realizó la abogacía y puentes de comunicación entre la nacionalidad agua y la cooperativa jesús del gran poder y el gobierno descentralizado del cantón lago agrio para la atención oportuna de mantener la seguridad alimentaria antes del cambio de color de semáforo la incomiable participación de las parteras y promotores de salud voluntarias y voluntarios y de las parteras certificadas de nacionalidad a ICOFAN quichuas y aguas a quienes se les entregó insumos básicos personales para prevenir el contagio como mascarillas y alcohol gel al tiempo de fortalecer las capacidades y sensibilización de medidas preventivas para incidir y reducir el impacto de la pandemia un quinto pilar hace referencia a la conformación de equipos de pronta respuesta ante casos sospechosos cercos epidemiológicos atención médica y psicológica control y seguimiento a grupos prioritarios y vulnerables entre otras actividades esenciales es de destacar que alrededor de dos mil técnicos de atención primaria de la salud y algo más importante de ellos cerca de quinientos son de nacionalidades indígenas y tienen un rol fundamental digna de encomio en el trabajo de intervención y contención de la pandemia en las comunidades de las nacionalidades indígenas y de otras diversidades étnicas de las tres regiones naturales del país un sexto pilar hace referencia a los lineamientos de acción comunitaria para la prevención de contagios del COVID-19 en la zona intangible Tagaeri Taromenane y su área de influencia documento que fue validado por el presidente de las nacionalidades Guaurani en este marco de cumplimiento de las obligaciones de la atención integral de salud a las 54 comunidades con población Guaurani desde esta cartera de estado se implementó la norma técnica para la protección de la salud de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y los de contacto inicial emitida mediante acuerdo ministerial que entre otro de sus objetivos es reforzar el modelo de atención integral de salud familiar comunitaria e intercultural llegamos al séptimo pilar que hace referencia a las pruebas PCR para diagnóstico definitivo de COVID y visitas de inspección y atención a 11 comunidades incluyendo brigadas técnicas en salud para las comunidades del río Cononaco hasta la comunidad de Evameno que se encuentra en la zona intangible la dotación de pruebas a los establecimientos de salud del primer nivel de atención fue progresivo y se contó con el apoyo de diferentes universidades así como de otras instituciones no gubernamentales en definitiva gracias al trabajo mancomunado de las instituciones del estado con las propias comunidades y el apoyo de las organizaciones de las nacionalidades y la integridad personal del estado va a hablar les quedan cuatro minutos con los dos minutos extra que yo señalé buenas tardes con los y las comisionadas la comisión interamericana de derechos humanos un saludo también a los delegados de las organizaciones indígenas del ecuador y a los colegas de las instituciones públicas de aquí presentes quiero hacer una intervención para complementar la información que ha dado el subsecretario de salud recalcando fundamentalmente que una de las tareas fundamentales en el proceso de la pandemia fue trabajar en las los instrumentos normativos que posibiliten la aplicación precisamente del enfoque de interculturalidad de derechos colectivos en el proceso de la pandemia entre los principales instrumentos que fueron elaborados podríamos destacar el protocolo para la atención a víctimas de violencia de género el protocolo de comunicación y atención de casos de violencia de género durante la emergencia sanitaria el protocolo de procedimiento para la estación de monitoreo de la zona intangible Tagueira y Taromenane y guardianías del parque nacional y en el contexto del COVID-19 el protocolo de prevención y contingencia del coronavirus en el área de influencia de la zona intangible de Tagueira y Taromenane los lineamientos de acción comunitaria para la prevención de contagios del COVID-19 en la zona intangible de Tagueira y Taromenane y su área de influencia la misma que contó con la participación importante de los dirigentes de la nacionalidad o urán el protocolo de prevención y atención de personas con sospecha de COVID-19 en comunidades pueblos y o nacionalidades durante la emergencia que se realizó en el segundo mes de la pandemia y que fue realizada precisamente con esta finalidad de que haya un enfoque intercultural siendo este protocolo observado por los dirigentes de nacionalidades y pueblos se procedió también en consenso entre el Ministerio de Salud Pública la CIDH y las organizaciones que participaron en este proceso que ya los mencionó el subsecretario SEAS se elaboró el protocolo con pertenencia intercultural para la prevención y atención del COVID-19 en pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos y montuvios también la CIDH el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República realizaron procesos de articulación con dirigentes y representantes de los pueblos y nacionalidades entre los más importantes resaltamos la comisión del Comité nacional interinstitucional e intersectorial para diseñar e implementar el plan de promoción de la salud y comunicación frente a la pandemia COVID-19 en coordinación con los pueblos y nacionalidades respetando las diferentes cosmovisiones y prácticas culturales ancestrales este plan tiene cuatro líneas estratégicas primero la elaboración y difusión de mensajes con enfoque intercultural en diez idiomas de los pueblos y nacionalidades y la promoción de vocerías para la comunicación interpersonal y comunitaria también se trabaja en la identificación desde el territorio de las alertas de pueblos y nacionalidades y la articulación de acciones conjuntas con las autoridades locales y nacionales fortalecimiento de los liderazgos y del diálogo de saberes con autoridades de pueblos y nacionalidades para responder desde un enfoque intercultural y la coordinación de la pandemia COVID-19 y el fortalecimiento y actualización permanente de los de los comunicados de las comunicadores y periodistas de los pueblos y nacionalidades en relación con la pandemia del COVID-19 este este comité está integrado además de las entidades públicas por la OMS la OMS la UNESCO CORAPE que es una red de radios este populares y las organizaciones a nivel nacional adicionalmente ¿les lograría el control del tiempo o que que se nos pueda acceder en la réplica adicionalmente señor le quiero pedir al Estado por favor le quiero pedir al Estado ya a la Organización de la Sociedad Civil no se preocupen que siempre que hay una de las partes que tiene más tiempo yo les doy el extra a la Organización de la Sociedad Civil por favor déjenme a mí yo voy a coordinar no se preocupen ustedes muchas gracias muchas gracias quiero preguntarle al Estado cuánto le queda para terminar con su intervención o lo terminamos acá pero necesito saber continúo voy a terminar rápidamente con las conclusiones ya está bastante excedido en el tiempo entonces le pido por favor que lo haga lo más breve posible porque tenemos después otra audiencia bien solo quería concluir este indicando que se han realizado también a través de el Ministerio de Inclusión Económica y Social este un programa de un programa de protección con diversos bonos y lo señalaremos en el momento que nos ceda en el espacio para poder aclarar los beneficiarios de este proceso como también este importante destacar que frente a la situación también económica que sufren los pueblos y nacionalidades indígenas se ha trabajado en la elaboración de un proyecto para el fortalecimiento de las economías comunitarias por un valor de 400 40 millones de dólares perdón que estará orientado precisamente a las nacionalidades y pueblos concluir que hemos venido trabajando de manera coordinada en un proceso de articulación entre las diversas entidades tanto a nivel nacional como local para lograr la mejor manera posible para encarar la pandemia y garantizar los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas y las acciones necesarias en la ejecución de los programas que hemos planteado con obviamente las limitaciones también que tiene el país y esto ha sido posible no solamente en la coordinación interinstitucional a nivel de gobierno sino también con el apoyo y la colaboración de las nacionalidades y pueblos muchísimas gracias muchas gracias entiendo Miguel por favor si está por ahí corrígeme que fuera los dos adicionales habló cuatro minutos más en total después de los dos adicionales que por favor le pido la mayoría que me confirme exacto ok entonces esos cuatro minutos adicionales se los voy a dar después a la sociedad civil y como después tenemos otra audiencia lamentablemente el estado en la réplica en vez de los doce minutos que tenía le voy a tener que dar ocho minutos porque si no nos va a topar con la audiencia siguiente ok pero primero ahora voy a darle la palabra a mis colegas en primer lugar no sé si la ex relatora por Ecuador la comisión Esmeralda Rosemena como ex relatora de Ecuador quiere hacer alguna pregunta gracias señora presidenta eh quiero hacer dar mi saludo a los representantes de los peticionarios de esta audiencia a todos las voces de mujeres y hombres que emitieron sus testimonios para señalarnos la realidad que vive en los pueblos indígenas a la ilustre representación del estado ecuatoriano nuestro agradecimiento por estar aquí presente es la forma que la comisión tiene precisamente para para poder escucharles para poder establecer estos puentes de contacto de comunicación cuando las posiciones que se nos plantean efectivamente resultan muy diversas entonces a mí fundamentalmente me interesaría preguntarle a la sociedad civil la la realidad cuando cuando se señala que el estado ecuatoriano está ausente ustedes han expresado sus sus las limitaciones en materia de alimentación en materia de salud y esos otros elementos que que fueron planteados por ustedes cuando hablan de que está ausente y escucho al estado hablar precisamente de los ejes de trabajo de las líneas de comunicación cómo ustedes reaccionan ante eso porque lo que ustedes plantean es una ausencia del estado lo que el estado planea es que hay un trabajo de coordinación institucional para para dar respuestas dónde está esa limitación que los pueblos indígenas de de todas las áreas que ustedes han señalado sienten que no está el estado y al estado precisamente la posición en contrario la identificación de esos de esas respuestas que ustedes nos señalan como respuestas en las que ha habido una participación incluso de los estados entonces para para buscar puntos de acercamiento buscar la fórmula que la comisión pueda efectivamente coadyuvar en la búsqueda de un acercamiento en la posición muchas gracias señora comisionada le voy a dar la palabra a la segunda vicepresidenta la comisionada pio de san muchas gracias señora presidente también empiezo saludando de forma muy cordial la representación de la sociedad civil las organizaciones indígenas la representación del estado mis colegas tengo dos preguntas el tema muy muy relevante de los derechos colectivos de pueblos indígenas en el contexto de la pandemia en las acciones y omicciones del estado en la comisión cuando adoptamos la resolución número 1 2020 sobre pandemia y derechos humanos teníamos muy claro que el virus no es discriminatorio pero su impacto sí lo es y además la pandemia tiene la potencialidad de exacerbar y agravar los desafíos estructurales de la región como las desigualdades las discriminaciones entonces la primera pregunta al estado la necesidad de generar información desagregada para la comisión este es un tema clave porque de protección para los adolescentes personas LGBTI personas mayores y otros grupos o sea hay que tener en cuenta las identidades específicas y sobre todo los impactos diferenciados y no me quedó claro si el estado tiene la información actualizada sobre los impactos diferenciados en los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia el tema de la letalidad desproporcional y datos desagregados con claves como la perspectiva de edad sexo género orientación diversidad sexual o sea nos parece un punto clave una condición incluso para formular implementar políticas públicas adecuadas en el marco de los derechos a la salud a la agua y tantos otros saneamientos y mi segunda preocupación tiene que ver con el tema de la participación de los pueblos indígenas porque no escuchamos las organizaciones y hay una denuncia de que no hay participación de que no hubo la participación necesaria de los pueblos indígenas tampoco en la formulación de las políticas públicas tampoco en la implementación o sea no hay la participación y tampoco protocolos culturalmente adecuados pero cuando escuchamos a la representación del Estado los siete pilares la elaboración de protocolos interculturales el plan emergencial con enfoque integral y diferenciado entonces ahí esta pregunta yo la hago para la sociedad civil y para el Estado o sea para el Estado en el campo del monitoreo de la implementación de las políticas cómo está garantizada la participación de los pueblos indígenas y me gustaría también ante las informaciones presentadas por el Estado cuál es la posición de la sociedad civil o sea cuál es el grado de participación de los pueblos indígenas y la formación de la implementación de políticas públicas para la prevención y para la respuesta adecuada muchas gracias le voy a dar ahora la palabra a la comisionada mantilla muchas gracias presidenta muy buenas tardes un saludo muy cordial a los representantes de la sociedad civil y a los representantes del Estado además de mis colegas en la comisión yo tenía dos reflexiones y preguntas a la vez tanto para peticionarios como para el Estado en primer lugar soy relatora de derechos de las personas mayores entonces es una gran preocupación por esta situación en el contexto específico de los pueblos indígenas yo había escuchado con mucha atención al señor Justino Piaguaje cuando nos contaba cómo empiezan los síntomas cómo muere un abuelo y luego cómo mueren dos o tres abuelos más entonces mi pregunta era por un lado para la sociedad civil en el sentido que si nos pudieran explicar más con más detalle este impacto diferenciado que significa la muerte de las personas mayores en las comunidades en sus pueblos y naciones y en la misma línea al Estado más allá de tener la base de datos diferenciada que me parece muy importante como resalta la comisionera Pio Besán yo quería preguntarle al Estado si entiende realmente la importancia de la presencia de las personas mayores en las comunidades y pueblos indígenas y qué acciones concretas ha tomado al respecto y el segundo punto tiene que ver con el duelo en el primero de mayo de este año la comisión interamericana emitió el comunicado de prensa 97 referido al tema de los ritos funerarios de los duelos de las muertes de los pueblos indígenas haciendo esta circunstancia particular de los ritos de los duelos qué impacto está teniendo la comunidad y a la vez al Estado nuevamente si está considerando esta dimensión en las políticas públicas que está desarrollando como hemos mencionado la comisión dio la resolución 1.2020 pandemia de derechos humanos donde se incluía la situación particular de los pueblos indígenas pero yo quisiera que pudiéramos profundizar en esta dimensión personas mayores y duelos y ritos gracias comisionada le doy la palabra ahora a la relatora de derechos económicos sociales culturales y ambientales Soledad García Muñoz gracias comisionada presidenta buenos días buenas tardes a todos y a todas un saludo también muy cordial a la representación de la sociedad civil de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y a la honorable representación del estado del Ecuador en primer lugar saludar y manifestar mi solidaridad con con las vidas indígenas que se han perdido por la pandemia esperando que el estado definitivamente del Ecuador pueda pueda frenar cuanto antes el avance de la misma para los pueblos y nacionalidades indígenas y haciendo esos votos también agradecer las informaciones que son muy relevantes para el mandato que refieren por supuesto al derecho a la salud pero también otros derechos que el mandato monitorea en toda la región como es el agua la alimentación y un derecho que tanto en Ecuador como en la mayoría de los estados donde nos hemos reunido con pueblos indígenas suscita su mayor preocupación que es el derecho a la educación y quería aprovechar también a ponerlo sobre sobre la mesa y una situación que venimos siguiendo de cerca desde el mandato con gran preocupación que son las afectaciones al medio ambiente en ese sentido bueno toda la información que desde el estado la sociedad civil nos puedan brindar en esta audiencia o más adelante sobre el impacto que el derrame petrolero en los ríos Coca y Napo haya causado para el medio ambiente y para los pueblos indígenas como también los desastres naturales sería muy importante para mi mandato muchísimas gracias es todo por ahora muchas gracias Soledad entiendo que la secretaria interina y el relator de libertad de expresión no van a hacer preguntas entonces no entonces ya yo como relator de Ecuador bueno en primer lugar saludar de nuevo a todas y todas y también lamentar el número de miembros de los pueblos indígenas que han fallecido durante la pandemia en Ecuador como también aquellos que han sido contagiados como ustedes saben la comisión a través de la relatoría de pueblos indígenas desde el inicio de la pandemia ha puesto un especial enfoque en la situación de los pueblos indígenas en general pero en particular desde la mirada de los pueblos amazónicos y muy especialmente los pueblos indígenas en el ambiente voluntario ya mis colegas se han referido a la resolución uno y la comisionada ya hizo una pregunta sobre el impacto diferenciado al respecto nosotros hemos hecho un seguimiento muy cercano a la situación de los pueblos indígenas de la Panamazonía incluyendo los de Ecuador y de hecho hace un tiempo atrás hicimos un comunicado específico sobre la pandemia y los efectos en los pueblos indígenas panamazónicos hemos tenido varias reuniones con muchos de los que están acá presentes para poder recoger información y en ese comunicado nosotros planteamos precisamente muchos temas en común con distintos países hablaba cierto el representante del pueblo Seicopi o el pueblo Siona perdóneme señor Piaguaje no recuerdo a qué pueblo lo represento a usted le pido disculpas pero sí usted hablaba de la situación de los pueblos transfronterizos y sin lugar a duda el COVID no tiene fronteras tampoco y ese comunicado que hizo la comisión precisamente lo que hicimos fue ver cuáles eran los problemas que tenían en común los pueblos indígenas amazónicos y también las respuestas de los estados y muchos de los temas que ustedes han planteado acá ustedes no son exclusivos de los pueblos indígenas de Ecuador sino también los vemos en Brasil tuvimos en la mañana una audiencia de pueblos indígenas en Brasil los efectos de la pandemia en un rato más vamos a tener uno respecto de Perú y sin lugar a dudas los temas de acceso a la salud con enfoque cultural de acceso a la educación en los temas de la suspensión de las consultas previa, libre e informada la importancia de la demarcación y titulación de las tierras el deber del estado de evitar las invasiones de personas externas a las comunidades de los territorios todo eso está en ese comunicado la comisión además siendo uno de sus temas principales en este tiempo la comisión precisamente en estos días ha presentado ante la corte interamericana no sé si usted me imagino que lo vieron salió el comunicado hoy día presentamos ante la corte interamericana el caso de los pueblos indígenas Tagaeri Taromenane perdón nunca lo puedo pronunciar y este caso es muy importante porque es el primer caso ante el sistema interamericano de derechos humanos sobre pueblos indígenas en el amiento voluntario y en la comisión entre las cosas que reconoce en primer lugar es el principio del no contacto que está directamente relacionado al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el amiento voluntario es un caso muy importante para nosotros y me imagino que también para ustedes hemos estado haciendo un seguimiento especial a la situación de pueblos indígenas ecuatorianos en especial el pueblo Guaurani y Seicopi y tomamos nota de las medidas cautelares que ustedes han planteado que han presentado ante la comisión están ellas en estudio y en evaluación estamos en los trámites pero tomamos nota con suficiencia ahora yo en realidad tengo unas preguntas tenía algunas preguntas muy similares a mis colegas pero me quiero concentrar en el tema del impacto de las industrias extractivas en primer lugar me gustaría saber qué medidas ha tomado el Estado respecto del derrame del crudo del río Coque y Napo y las medidas también desde la perspectiva del poder judicial lo mismo respecto a las medidas respecto al territorio Guaurani pero quiero conocer la opinión del Estado respecto a este decreto que mencionaron las organizaciones el decreto mil diecisiete que establece como una actividad esencial extractiva perdón y estratégica las actividades extractivas quiero entender un poco más sobre ese decreto me gustaría entender bien cómo el Estado entiende que estas actividades de industria extractiva son actividades esenciales en contexto de pandemia y qué efectos puede tener eso respecto a los territorios y el tema que ya estamos discutiendo y lo otro es que quisiera conocer más detalles sobre la propuesta de reglamento de consulta las organizaciones acá señalaron que ese reglamento de consulta no ha sido valga la redundancia consultado no ha habido participación de las organizaciones indígenas respecto del reglamento quisiera saber de parte del Estado cómo pretende enfocar este borrador y cómo pretende hacer la consulta y aquí hay un tema sobre el derecho a la participación que tiene que ser considerada de acuerdo a los estándares interamericanos pero por otro lado recordar que en los tiempos de pandemia nosotros la resolución uno le solicita a los Estados suspender los procesos de consulta precisamente porque no se puede cumplir con los estándares interamericanos cuando la gente no puede juntarse a debatir los proyectos que se le están consultando sin perjuicio lo cual eso no obsta a que el Estado tiene la obligación de buscar ciertas instancias de participación de los pueblos indígenas para las materias que les afecten pero me gustaría de parte del Estado que precise más sobre este decreto 1017 como también cómo están vislumbrando esta propuesta de reglamento de consulta y la participación de los pueblos indígenas eso sería junto con las demás preguntas que han hecho mis colegas dado que tenemos estamos pasados en el tiempo y el Estado hizo uso del tiempo más perdón hizo más uso del tiempo le voy a dar los 12 minutos a la sociedad civil y el Estado 8 minutos para la réplica y con eso entonces las intervenciones van a quedar en igualdad de condiciones entonces ahora y les ruego por favor que respetemos el tiempo porque varios los comisionados y comisionadas que estamos acá después tenemos otra audiencia entonces es muy importante respetar los tiempos entonces 12 minutos ahora para la sociedad civil muchas gracias ya muchas gracias comisionada si vamos a iniciar entonces con la con la réplica por favor le doy la palabra al compañero Andrés Tapia de la compañía bueno en aras del tiempo pues nos preocupa bastante las afirmaciones que se hace y sobre todo que se esté olvidando por parte del Estado el inicio de la situación de pandemia que ya son varios meses atrás para los pueblos indígenas si bien se hace referencia a hechos mucho más recientes de las últimas semanas o meses se está olvidando toda la situación de vulnerabilidad que vivimos desde el 15 a 16 de marzo cuando prácticamente inició el estado de emergencia y somos enfáticos en eso estuvimos totalmente abandonados y lo expresamos como representantes de las organizaciones y no desde una posición o punto de vista personal sino como voz sería de lo que fue la realidad durante todos los meses iniciales de la pandemia en los cuales no existió ningún protocolo y no existió ningún tipo de concertación ni coordinación el que se quiera hacer referencia a procesos posteriores no niega la asistencia y la acción tardía por parte del estado ecuatoriano para enfrentar la situación de la pandemia y en ese sentido volvemos a ser enfáticos los protocolos generados por las organizaciones indígenas que fueron los que se aplicaron fueron generados desde la iniciativa de las organizaciones se ha hecho referencia a la organización panamericana de la salud pero la coordinación establecida entre el movimiento indígena la compañía y la organización panamericana de la salud fue mucho más anterior y por tanto el protocolo que efectivamente se lo elaboró conjuntamente con la OPS y la CONAIE sale en el mes de abril prácticamente dos meses antes del protocolo que se está señalando para el mes de julio es decir estamos hablando de dos meses antes no estamos hablando de tiempos que son relativos son semanas días y horas que costaban la vida de hermanos nuestros por tanto nuevamente esto ratifica la respuesta tardía por parte del estado por parte de la información y de los datos los datos desagregados los protocolos de monitoreo de la información continúan siendo o han sido generados desde la iniciativa de las organizaciones en coordinación con las universidades las coordinaciones posteriores producto de la vocería y del reclamo justo que hemos hecho son posteriores a la acción iniciada por las organizaciones y lo mismo en cuanto a la entrega de raciones alimenticias y en cuanto a otros temas de coordinación que nuevamente estuvieron desde la iniciativa de las organizaciones se hizo referencia también al tema de los protocolos mortuorios y hay nuevamente un caso que es referencial por haber ganado una acción de protección en el territorio shuar de la comunidad cumay donde se inobservaron precisamente las particularidades de las costumbres fúnebres y mortuorias de la nacionalidad shuar y precisamente por ello se otorgó la medida de acción de protección en favor de las comunidades y por otro lado nos preocupa que nos estemos refiriendo únicamente a los protocolos cuando por más protocolo que se pueda haber generado por parte del estado el extractivismo como han hecho referencia nuestros compañeros y no se lo está tocando en estos momentos ha continuado siendo en primer lugar el foco de la pandemia en muchos de los territorios y en segundo lugar continúa en la parte extractiva minera petrolera balsera hidroeléctrica de manera impune funcionando pese a que las comunidades disciplinadamente acatamos las medidas de confinamiento más bien el extractivismo continuó avanzando pero incluso funcionarios del estado tuvieron la osadía de afirmar que más bien las mismas nacionalidades se contagiaron desconociendo el papel que tuvo el extractivismo en convertirse en el foco de contagio para la mayoría de los territorios indígenas porque está comprobado que el virus fue importado proviene de otros lugares no puede haber surgido en las mismas comunidades como lamentablemente se lo afirmó sí bueno buenas tardes voy a tratar de hacer un resumen de las preguntas que generaron primero que todo yo soy de la nacionalidad SIECOBIN de la nación originaria SIECOBIN quiero referirme a la primera pregunta que plantearon en el tema de los abuelos sobre todo para nosotros significa muchísimo una persona que muere un abuelo que muere no es porque muere sin conocimiento y sin sabiduría ese abuelo o esa abuela son los que transmiten muchos conocimientos por ejemplo en el caso de nosotros murió un abuelo que tenía mucho conocimiento en el manejo de la medicina ancestral el otro abuelo que falleció fue quien conocía todo el tema de la arquitectura las casas del diseño de las casas y todo ese tema la otra compañera que falleció la otra abuela que falleció era la historiadora de todo la que tenía toda la memoria histórica del pasado un profesor que falleció es el hijo del arquitecto llamaríamos así quien hacía las construcciones de casas y entonces esa persona seguía transmitiendo tenía alrededor de 30 años de su docencia él era el encargado de transmitir a la futura generación cuando mueren los abuelos nosotros realizamos ritos por ejemplo tenemos que vestirlo con nuestra vestimenta túnica con la corona pintar la pintura facial colocarla en una maca y no enterrarlo en un ataúd encerrado envuelto con cintas así para que no se propague eso afectó muchísimo para nosotros hoy estamos casi hemos perdido a los científicos a los grandes científicos de nuestra nacionalidad la otra inquietud en el tema del por ejemplo en el tema de las fronteras para nosotros nunca hay fronteras nuestros hermanos están al otro lado simplemente de un río y para nosotros el hecho de que cierren las fronteras se militaricen ha sido un impedimento de poder solidarizarnos con nuestros pueblos hermanos cuando se militarice cuando hay presencia de grupos armados ha sido imposibilitar esa solidaridad esa reciprocidad por lo tanto nosotros de alguna manera teníamos que tener esa concertación de los estados tienen que atender tienen que tener una especial atención a estos pueblos originarios yo no sé finalmente quiero decirle al estado no sé no he visto acá el estado lo pinta todo lo bonito pero no sé en qué en qué país vivimos nosotros nosotros hemos enfrentado solos y bajo nuestra propia forma de gobernanza nuestra propia iniciativas hemos fabricado hemos tenido que recurrir a nuestra medicina ancestral para poder salvar y yo mismo me he encargado por ese amor a la vida me he encargado de atender directamente a nuestros hermanos y me siento muy complacido de haber hecho esta actividad humanamente posible muchas gracias buenas tardes a todos y a todas soy María Espinosa defensora de derechos humanos de Amazon Frontlines en función de la réplica pero también de responder a varias de sus preguntas lo primero que tenemos que decir es que la participación del estado en esta audiencia confirma primero que se confunde consulta y consentimiento con socialización tardía de protocolos y documentos elaborados sin la participación de los pueblos desde escritorios en entornos urbanos y que carecen de conocimiento y de perspectiva segundo el estado ecuatoriano desconoce los principios básicos y mínimos de la autodeterminación y en ninguno de sus procedimientos durante el proceso de pandemia y lamentablemente hasta la fecha está garantizando mínimos de estado multietnico y pluricultural lo segundo el extractivismo todas sus políticas y sus prácticas se imponen por sobre los derechos a la vida y a la integridad de los pueblos y por ello se entiende que se cierran las fronteras para el tránsito de civiles pero no se cierra para el tránsito de petróleo la frontera entre Colombia y Ecuador se mantuvo abierto para que los tanqueros de petróleo siguieran transportando crudo no así para que los pueblos indígenas como lo ha señalado Justino pudieran comunicarse con sus vecinos en ese contexto de pueblos transnacionales y de manera particular el derrame previsible ocurrido el pasado 7 de abril pone en evidencia que el estado privilegia las políticas extractivas hasta el día de hoy cinco meses después de ocurrido el derrame 27 mil personas indígenas siguen sufriendo la falta de acceso oportuno y suficiente a agua y alimentación siguen sufriendo los impactos de la salud siguen sufriendo la respuesta tardía de un sistema de justicia que ni siquiera les ha notificado una sentencia para permitirles el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y las empresas OCP y Petro en connivencia con el estado pretenden entregarle a las comunidades los ríos coca y napo como supuestamente remediados cuando las comunidades siguen evidenciando la presencia de petróleo en orillas playas y charras con esto lo que intentan es lavarse las manos es decir deslindarse de las obligaciones y las responsabilidades generadas por este derrame insistimos previsible y evitable así mismo es importante señalar que ratificamos que el estado ecuatoriano es un estado ausente es un estado ausente antes de la pandemia en los pueblos indígenas y exacerbó su ausencia durante la pandemia los servicios de salud no son adecuados no son cercanos no responden ni respetan políticas interculturales en temas de educación al menos el 70% de niños de pueblos indígenas en la Amazonía no están accediendo a educación porque la educación es telemática y en sus comunidades evidentemente no hay acceso a internet no hay energía eléctrica muchos de los docentes son de fuera tuvieron que retornar a sus comunidades de origen y esos niños y niñas se encuentran sin poder acceder y los pocos que están accediendo lo están haciendo de manera insuficiente e inestable y bajo condiciones que no garantizan la integralidad y la integridad de ese derecho asimismo es importante señalar los funcionarios del estado que han intervenido en esta audiencia han pretendido además de manera insistente mostrar que existe un proceso de diálogo de concertación y de acercamiento con los pueblos indígenas enviar mensajes de texto a chat de whatsapp enviar algunos correos electrónicos o sostener llamadas telefónicas puntuales con algunos dirigentes no constituye consulta no constituye consentimiento y ni siquiera puede ser considerado como mecanismo de participación y por último señalar entonces que lo que ha suscitado esta pandemia es que se ha demostrado que el estado ecuatoriano no ha garantizado la obligación de protección reforzada a favor de pueblos indígenas y que por el contrario se ha agravado de manera especial la situación de discriminación y de manera importante esa situación de discriminación impuesta por la ampliación de fronteras y actividades extractivas inconsultas y que siguen generando gravísimos riesgos para la vida de pueblos nacionalidades y para los derechos de la naturaleza que también se están viendo gravemente afectados tanto por las acciones estatales inconsultas como por las omisiones estatales de protección y cuidado y ya sobre las peticiones se las haremos llegar por escrito dada la limitación del tiempo pero de manera particular solicitamos a la comisión que se pronuncie sobre las tres medidas cautelares que hemos solicitado a favor del pueblo Guaurani del pueblo Siona y de las comunidades quichuas afectadas por el derrame dado que de manera lamentable el estado ecuatoriano y el sistema de justicia ecuatoriano no responden y no garantizan la protección de estos pueblos y nacionalidades muchas gracias muchas gracias hubo un problema con el reloj pero alcanzó le quedó un poquito menos de un minuto así que no se cedieron en el tiempo así que muchas gracias y nos hacen llegar igual las las peticiones ahora le voy a dar la palabra a la participación del estado por ocho minutos el equipo de la secretaria me avisará si hay cualquier problema con el reloj que de repente se reinició ok pero estamos tomando el tiempo también por en paralelo muchas gracias muchas gracias por darme la palabra así que inicio con la contrarréplica de parte del gobierno del ecuador iniciando porque pese a la dura y compleja crisis que ha vivido en nuestro país y al déficit de recursos experimentados durante la pandemia el estado ecuatoriano ha priorizado las políticas de promoción y protección de los derechos económicos sociales culturales y ambientales con énfasis en la atención a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad entre ellos los pueblos y nacionalidades indígenas la aplicación progresiva de estos derechos continúa siendo una prioridad del estado a pesar como digo de la severa crisis económica que enfrenta el ecuador en este sentido el ecuador ratifica que sí ha habido una respuesta por parte del estado a las necesidades disfrazadas en esta audiencia por los pueblos que tiene el gobierno ecuatoriano y que este diálogo es una política que tiene el estado y que ha rendido frutos y que continuará haciéndolo en el futuro a continuación me permito dar las palabras a las subsecretarias tanto de salud tanto de derechos humanos para que los generales den respuesta a las preguntas que se han formulado en esta ocasión adelante subsecretario gracias señora presidente señora embajadora al concluir mi intervención hacía mención de que este es el momento en que debemos fortalecer las políticas nacionales en salud pública y hemos comenzado con buen pie y reconociendo el trabajo que realizan las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país cuando tuvieron una participación activa en la elaboración de un protocolo que se respetaba su sabiduría su cosmovisión y sus saberes igualmente un reconocimiento por todo lo que la confiniae nos ha apoyado definitivamente Andrés es un pilar y la salud pública del país lo agradece existen sin duda impactos importantes que ha dejado esta pandemia y ahí entramos como dijesen los grandes pensadores en el misterio de la vida y la muerte el ministerio de salud pública realizó una diferenciación para la atención de sus pacientes ubicando pacientes COVID y pacientes no COVID en consideración a que muchos tienen enfermedades catastróficas otras enfermedades crónico-degenerativas como dislipidemias hipertensión arterial diabetes personas vulnerables o inmunosuprimidos es ciertamente importante destacar que los datos fueron desagregados por nacionalidad por pueblo por casos sospechosos casos confirmados lamentando fallecimientos como decía el compañero de nuestros abuelos y de nuestras abuelas para lo cual nomás me queda expresar mi abrazo de solidaridad al país por la pérdida de seres víctimas de esta inmisericorde pandemia quiero hacer referencia también en qué momento nos encontramos epidemiológicamente si bien es cierto que en los primeros meses se dieron picos alarmantes la presentación de infografías nos permitió sonar alarmas para la preparación temprana de establecimientos de salud y de la comunidad en general en este momento nos encontramos en un RO RO es una medida estadística que hace una correlación entre dos medidas de interdependencia interdependencia en este momento estamos por debajo de uno por lo tanto una persona infecta a una persona o menos eso es un gran logro de la intervención del Estado en política de salud pública para contener y mitigar esta pandemia para dar paso a mi compañero Luis Maldonado nomás me queda agradecer sin antes dejar sentado nuestra apertura al diálogo al diálogo franco abierto comprometido con lo cual tendremos mejores días y estemos mejores preparados en el futuro adelante Luis gracias le queda le queda un minuto y medio más o menos muchas gracias Eduardo con respecto a las a la pregunta sobre la participación es importante tomar en cuenta que al inicio de la pandemia pues la situación no estaba planificada fue un evento que apareció y que requería de un proceso de asimilación de esa problemática como también de los contactos necesarios para que pueda haber acuerdos para que pueda pues ponerse digamos en consenso sobre las medidas a tomarse y todos estos aspectos pues tuvieron también sus dificultades sin embargo como ya hemos mencionado en los procesos que hemos venido incluso a nivel de las instituciones públicas si han existido procesos de participación por ejemplo este ya hemos mencionado para la misma elaboración de los protocolos se han tenido las consultas para poder recoger los criterios muchos de los documentos tuvieron como base los pronunciamientos que realizaron los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional y las recomendaciones de las entidades especializadas de la cooperación internacional y de las multilaterales para elaborar este tipo de proyectos por otro lado disculpa que lo interrumpa pero se acabó el tiempo se acabó el tiempo y tenemos otra audiencia tengo que interrumpirlo porque tenemos otra audiencia y si no vamos a dejar a otro estado y otras organizaciones de la sociedad civil esperando lo siento mucho les pediría que la información nos la puedan mandar por escrito toda la información que no hayan podido plantear ahora tengo que interrumpirlo no podemos seguir con la audiencia si no toda la agenda le pido disculpas pero así son las reglas los tiempos son los tiempos y si no no funciona no más esto así que vamos a tener que darle término a esta audiencia y le pido a ambas partes que cualquier información que nos quieran enviar nos la envíen por escrito es muy importante yo como relatoria de Ecuador y de pueblos indígenas quisiera pedirle al estado si nos puede mandar por favor información sobre todo respecto del decreto 1017 que yo mencioné que declara las actividades extractivas como actividades esenciales y estratégicas me interesa mucho poder ver esa situación como también el tema del proceso participativo de consulta respecto del borrador de reglamentos que se está trabajando sería muy importante poder conocer lo que está trabajando el estado como también la opinión al respecto de parte de las organizaciones de la sociedad civil en el día de hoy quiero agradecer a todas y todos los presentes en esta audiencia sin lugar a duda es un tema muy importante en la mañana estuvimos viendo una situación bastante similar respecto a los pueblos indígenas amazónicos y los efectos de la pandemia en Brasil ahora Ecuador y ahora vamos a tener una con Perú no cae la menor duda como dijo la comisionada Pio Besan que la pandemia tiene un efecto diferenciado respecto a los pueblos indígenas que además llega a cierto respecto a pueblos indígenas que ya viven en un contexto de discriminación estructural y de exclusión y por lo tanto el efecto debe es aún mayor y ahí un llamado cierto al Estado y a las organizaciones de continuar con el diálogo la pandemia no solo pone en riesgo eventualmente la supervivencia de un pueblo sobre todo aquellos pueblos que están en aislamiento voluntario porque el eventual contagio de un pueblo pone en riesgo la vida misma del pueblo sino también como lo señaló Justino Piaguaje a raíz de además de la pregunta de la comisionada Mantilla también pone en riesgo la identidad cultural de los pueblos indígenas si los mayores que son los sabios y que transmiten sus conocimientos empiezan a fallecer por el contagio por lo tanto la responsabilidad del Estado de cómo combatir el contagio es fundamental y ahí la concertación con las organizaciones indígenas también es fundamental así que hago un llamado a ambas partes que podamos por favor trabajar de manera conjunta en un tema que realmente tiene que ver con la vida y la identidad cultural de los pueblos ancestrales y no es una palabra vacía cuando así lo digo así que quiero insistir en eso y agradecer una vez más a los representantes de los pueblos indígenas acá presentes a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y también a la representación del Estado y ojalá nos puedan mandar la información que quedo pendiente por escrito y agradezco también a todos mis colegas que están acá presentes en el día de hoy y seguimos en contacto muchas gracias comisionadas les daremos llegar la información por escrito de igual manera queda pendiente el petitorio que los había mencionado mi consejera María Espinosa perfecto muchas gracias por su atención muchas gracias gracias el gobierno del Ecuador gracias Estado va a meter Estado va a meter gracias a todos a todas gracias a ustedes gracias Nemo por tu fuerza gracias un abrazo a todos